Madre Santo, esta noche quiero darte gracias por todo aquello que me permites lograr. Gracias, porque me concediste la salud para realizar mis actividades, y porque durante todo el día me diste protección bajo la sombra de tus alas, mi buen Señor. Quiero pedirte perdón si acaso cometí faltas que pudieron ofender a mis hermanos y fueron desagradables ante tus ojos, Padre bendito. Pido perdón si en algún momento fui superado por mis debilidades y di paso a mi duda, a mi soberbia o a mi falta de amor. Quiero descansar esta noche, pero reconciliado con tu gracia. Es por eso que me arrodillo ante ti, arrepentido de todo, y vengo a suplicar perdón, Dios misericordioso. Quiero darte las gracias, porque permites a mi familia tener un día de muchas bendiciones. Gracias, porque nos mantuviste con salud, porque derramaste tu santo espíritu sobre cada uno de nuestros corazones, cuidando a milímetro cada paso que dábamos y vigilando las decisiones que tomábamos, mi Señor. Gracias, por cuidar nuestras vidas, por apartar el mal de nuestro hogar y por mantenernos juntos en constante oración. Poderoso Creador, te doy gracias, porque no nos desamparas en ningún momento. Gracias, porque aumentas el amor y la comprensión entre nosotros para salir airosos de los problemas y de las situaciones difíciles que se puedan presentar. Te pido, esta noche, que no nos dejes solos en los momentos de angustia, en los momentos donde la pena sea grande y cuando sintamos que no podemos más. Padre Celestial, sé nuestro mejor amigo y mantente fiel en toda adversidad. Dios de bondad, te entrego toda mi fatiga, todo mi cansancio y todas mis preocupaciones. Quiero centrarme en poder descansar y recuperar las fuerzas que han sido gastadas en este día. Dame la posibilidad de renovar mis energías y renovar mi corazón mediante un descanso en calma y mucha tranquilidad. Señor mío, distiende mi mente de las preocupaciones y ayúdame a comprender que todo tendrá solución si estás de mi lado. Quiero confiar completamente en ti, abandonarme en tus brazos. Quiero que me des cobijo y que me curas con tu manto poderoso para no temer esta noche y poder descansar vigilado por ti. Gracias te doy nuevamente por el día que me concediste. Gracias por todos sus momentos porque detrás de ellos siempre hubo un mañana por obtener. Mi buen Dios, tengo la dicha de llegar al final del día y estar en tu presencia porque te buscaré en todo momento porque te has convertido en una necesidad para mí. gracias mi Señor porque tengo la seguridad de que mi oración se escuchará esta noche y que tendré la dicha de recibir bendiciones de tus manos. Gracias Padre Santo porque mañana será un bello día lleno de muchas nuevas oportunidades que debo aprovechar al máximo y vivirlas con mucha ilusión. En el nombre incomparable de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Texto bíblico de la noche Salmo 27 1 El Señor es mi salvación ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿quién podría infundirme miedo? Reflexión del versículo Dios te invita a no flaquear ante ningún enemigo ni estorbo. Si conoces el gran poder que tienes sobre todas las cosas y sabes que siempre está a tu lado serás imparable. El Señor y su palabra son el pilar crucial para liberar toda batalla. Él te cubre bajo sus alas y no dejará que nada malo te ocurra. Gracias por ver el video.